La hija de Horacio va a buscar a Adelaida a su apartamento. Adelaida se sorprende y esta niña le dice que qué pensó, que se iba a librar de ella bloqueándola. Obviamente esta mujer no le gusta para nada la visita de esta niña, pues seguramente ella va a dejarle las cosas muy claras y que no quiere que arruine a su familia. Por otro lado, casualmente una de las amigas de Ana es la encargada de entregarle uno de los apartamentos a Adelaida, lo cual causará mucha coincidencia, tanto que este irá a preguntarle a su esposo si ella sabía sobre la relación que tenía Horacio con otra mujer. Este le dice que sí, que siempre estuvo enterada. A Violeta le cuentan toda la verdad, que ese día ya no estaba ahí organizando sus cosas, sino que en realidad la estaba esculcando, que ella no está ahí por accidente, sino que más bien la está espiando, lo que sorprende a Violeta. Gracias por ver el video.